Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 11.30 minutos del día 5 de octubre, damos inicio a la décima sexta sesión ordinaria correspondiente al periodo legislativo 2023. A efecto de establecer el curón legal, procedemos a tomar asistencia a través de procedería legislativa. Argumento, Claudia. Presente. Artaza, José Luis. Presente. Venega, José Luis. Presente. Bermúdez, Marcelo. Domínguez, Claudio. Echevarria, Camilo. Presente. Fernández, Victoria. Landeiro, Diego. Presente. Maleti, Cecilia. Presente. Márquez, Nadia. Licencia, artículo 54. Carta Orgánica Municipal. Monsani, Guillermo. Mosna, Isabel. Presente. Oton, Araneda, Priscila. Presente. Peléa, Juan. Presente. Servidio, Dona Inés. Presente. Guasini, Mazuela, Tilio. Stillheart, Denise. Zúñiga, Marcelo. Monzani, Guillermo. Presente. Con la presencia de 12 concejalas y concejales, establecido el cuero legal, damos comienzo a esta décima sexta sesión del año 2023. Como primer punto del orden del día, tenemos la justificación de inasistencia. No habiendo inasistencia que justificar, continuamos con el segundo punto del orden del día, que escucharemos la exposición del señor Emilio Gallardo, quien solicitó hacer el uso de la banca a la ciudadanía, petición que fue admitida por unanimidad en la Comisión de Labor Parlamentaria. En nombre de esta casa legislativa, le doy la bienvenida y lo invito a que haga uso de la banca. Buenos días, Emiliano. Le recuerdo que tiene un máximo de 15 minutos para su exposición. Cuando esté listo, tiene la palabra. Bueno, buen día para todos. El tema que nos trae es la instalación de las torres de telefonía de 5G en la zona. La 5G es un arma militar. La 5G fue usada en el año 2017 por China contra las tropas indias. Está en un rango de funcionamiento muy similar al radar. Todos sabemos que el radar tiene microondas. O sea que estamos hablando de una frecuencia. En este caso, lo que se está por imponer son 26 GHz. Gigahertz. ¿Qué significa eso? Un ciclo se llama hertz, un ciclo por segundo. Cuando nosotros sometemos a una célula o a una gota de agua a un hertz, tenemos un movimiento de ida y un movimiento de vuelta. Cuando yo hablo de 1000 Hz, hablo de un kilohertz. Kilo, kilómetro, mil metros, kilohertz. Si hablo de un millón de movimientos, estoy hablando de un megahertz. Ahora, en este caso, las transmisiones que se quieren hacer son de giga, que serían mil millones. Quiere decir que cada partícula de agua o cada célula que tengamos en el cuerpo, los habitantes de la zona, va a ser sometida, ya está siendo sometida por las 4G, va a ser sometida por las 5G, de forma tal de que eso está causando en todo el mundo, es una cuestión que no lo van a ver por televisión, no lo van a ver por el diario, lo van a tener a través de internet. Ahí se van a dar cuenta de la cantidad de información, la cantidad de documentación médica que hay sobre el tema. Entonces, como tengo poco tiempo, voy a ir al hueso y voy a ir sin anestesia. Pido disculpas, pero es así. Lo que voy a decir es dramático. Si acá se permite que estén las torres habilitadas para la 5G, que no es realmente la intención. La intención que tienen ellos es pasar de la 5G a la 6G. ¿Cómo van a pasar? Porque la gente se lo va a pedir. Cuando la gente vea que todo el movimiento que se hace de subir y bajar de archivos es muy veloz con la 5G, le van a ofrecer la 6G y va a decir, ¡Ah, encantado! ¡Buenísimo! Pero lo que no saben es que en las bandas laterales que vendrían a ser como si fueran los bolsillos o como si fueran las alforjas, en el caso de un caballo, de un animal, allí va a ir una información que es la información dañina para modular el cerebro con inteligencia artificial. Yo debí haberme presentado. Soy Emilio Gallaro, soy técnico en electrónica, soy radioaficionado desde hace... Ni me acuerdo ya. Soy profesor de electrónica, tengo un instituto dedicado a dar clases de electrónica desde el año 1980 y tengo mucha práctica en el tema electrónica, más todos... Empecé tres carreras buscando perfeccionarme en electrónica, ingeniería en electrónica, ingeniería industrial, ingeniería en telecomunicaciones, y no las terminé porque lo que me daban eran fórmulas. Y yo quería contenido para mi trabajo. Mi trabajo es de campo. No es un trabajo teórico. Mi trabajo es experimentación. Bien. De allí saco yo la experiencia, saco el conocimiento como para poderles decir lo que les estoy diciendo. En este momento nosotros tenemos transmisiones por 4G. Pero no sé si alguno lo habrá notado que en el horario de las 3 de la mañana, 3, 3 y pico, hasta las 4 de la mañana, suben la intensidad de la emisión de esas antenas. Y lo hacen por tres razones. Una es que todos los celulares están en su gran mayoría apagados. Quiere decir que lo que están emitiendo no va a ir al celular, sino que va a ir a las personas. Primera razón. Segunda razón. Porque quieren que vayan las personas, porque como dije, es un arma militar. Esto es parte de una programación que ya está avisada. Quieren reducir la población mundial. Y lo van a hacer a través de las torres. Y al resto que quede, lo van a dominar a través de una programación subliminal que entra por programación. Para eso ellos necesitan la 6G, no la 5, la 6. Lo que pasa es que cuando esté la 5, van a meter la 6. Y la gente va a aplaudir contenta. Porque van a decir, hoy, cómo van a andar los jueguitos. Hoy, cómo vamos a subir y bajar información de la nube. Es decir, es un caballo de Troya. La cuestión viene por acá. ¿Por qué estoy yo nombrando las 4G, las 5G? Ah, me olvidé de decirles. La otra razón por la cual ponen esa emisión en alta intensidad a esa hora de la noche. Primero les dije porque los celulares están apagados y entonces no absorben esa energía, sino que la absorben las personas. Porque eso está destinado a las personas. La segunda razón es porque está todo el mundo descansando y nadie está alerta. Están todos durmiendo a esa hora. Y la tercera razón es porque todo lo que sea consumo eléctrico está limitado al mínimo porque están cerrados los negocios, están apagadas las luces de las vidrieras, están los talleres cerrados. Entonces, ellos disponen de la máxima capacidad energética para poner la emisión de las torres al máximo. ¿Qué buscan con eso? Están buscando dañar la salud de la gente. Ahora, en este momento tenemos dos clases de personas. Las personas que están inoculadas y las personas que no. Que se resistieron y dijeron no, yo eso no lo voy a hacer. A pesar de toda la guerra que se les hizo a esas personas porque no estaban inoculadas. Entonces, la persona que está inoculada, y eso lo pueden ver, yo tengo estudios de la doctora de San Gordín, de la licenciada de Iblasi, de todo, las fotos que hay, y lo pueden buscar en internet, no hace falta que yo les muestre. Y van a encontrar dentro de los componentes que están en los viales, ahí van a encontrar metales pesados, que eso es un daño con posterioridad que quita años de vida a las personas. Pero vamos a dejar eso por ahora porque eso es a largo plazo. Van a encontrar grafeno. Yo no sé si saben, si conocen lo que es el grafeno. El grafeno es un, imaginen un papel del espesor de un átomo hecho de carbono. O sea, es un invento genial para la electrónica. Pero está cortado en pedacitos muy chiquititos para que pase por dentro del tubito de la aguja de las inyecciones. Quiere decir que las personas que están inoculadas, que tienen una dosis, dos, tres, cuatro, lo que sea, tienen circulando por la sangre grafeno. El grafeno tiene una gran conductibilidad eléctrica, pero no es magnético. Ahora, con estas radiaciones de las antenas va a empezar a circular, supongamos que este es el elemento, el nanotubo de grafeno, van a empezar a circular corrientes, parásitas, que van a magnetizar el elemento de grafeno y eso va a circular por la sangre y se va a juntar, como si fueran imanes que se pegan, se van a juntar en los lugares del cuerpo donde hay mayor corriente eléctrica. ¿Cuáles son? El cerebro, el corazón y los pulmones. El cerebro es el grupo electrógeno que genera esas corrientes. Esas corrientes nerviosas pasan por los nervios. Eso lo pueden averiguar, cualquier médico se los puede decir. Y ese grafeno magnetizado se va a acumular y eso es lo que está produciendo en este momento los coágulos y los trombos en las venas y las arterias de las personas. Entonces, yo no sé cómo lo van a tomar lo que les voy a decir, pero como tengo poco tiempo se lo voy a decir así sin anestesia. Si nosotros permitimos que en nuestra ciudad se coloquen las torres de 5G el 70% que está calculado que hay un 70% y un euculado y un 30% que no ese 70% va a sufrir inmediatamente enfermedades y va a pasar lo que estamos viendo a través de la internet a través de todos los medios no convencionales que son infartos y que son ACV. Claro, porque va al corazón como recién le dije al ACV va al cerebro y a los pulmones va a entrar a través de las pulverizaciones que están haciendo los aviones con los chemtrails. no sé si saben lo que son los chemtrails los chemtrails son aviones que están echando todo ese veneno y todo eso bueno eso nosotros pasa cuando lo respiramos sin darnos cuenta pasa a los pulmones cuando eso pasa a los pulmones ahí se producen las enfermedades pulmonares que están haciendo estragos en todo el mundo. ahora que nosotros eso no lo notemos o que a eso no le hayamos dado la importancia que corresponde no quiere decir que no exista. Ya se están viendo casos en todo el mundo. Entonces una vez que eso esté va a ser muy difícil sacarlo. Entonces ¿cuál es la idea que propongo? Que todo lo que es instalación de 5G está mal puesto ¿y por qué digo que está mal puesto? Porque yo me tomé el trabajo de leer el reglamento de NACOM estudiarlo paso por paso artículo por artículo que está firmado al final por el que en ese momento era presidente de la nación Mauricio Macri o sea que tiene una fuerza legal que debe ser respetada y si ustedes se toman el trabajo de leerlo van a encontrar que cuando la torre está funcionando y va el operario a medir la intensidad de la torre ahí le dice que no puede permanecer más de 6 minutos a una distancia de 10 metros de la antena de los transmisores entonces yo me pregunto si esas antenas las están poniendo arriba del edificio o si esas antenas las están poniéndose en las plazas ¿terminó el tiempo o no? Le quedan unos minutos vaya cerrando así bueno se lo hago muy simple si nosotros tenemos un 70% de vacunados ese 70% va a sufrir desde problemas problemas cardíacos problemas en el cerebro problemas pulmonares y el resto de las personas son las que se están quejando que les duele la cabeza que duermen mal que se sienten cansados que se sienten agotados bueno esa es la 4G puesta al máximo así que si nosotros permitimos que se pongan las 5G en Neuquén la mitad de la población hagamos de cuenta que ya no va a estar más muchas gracias ¿ya está? muchas gracias por su exposición ahora queda pendiente si hay alguna consulta de algún concejal o alguna concejala si no hay consulta gracias Artaza concejal Artaza y concejala Oton tienen consulta la modalidad es van a ser las consultas y después usted responde las dos consultas a la vez concejal Artaza tiene la palabra bueno bienvenido señor Gallardo muy clara en su exposición bueno yo lo que me interesaría es saber qué alternativas tenemos para remediar este tema del 5G o del 6G porque seguramente es algo que se viene que vamos a tener que ver de qué manera lo terminamos legislando pero de acuerdo a lo que usted plantea es un tema muy delicado para la salud por lo tanto qué alternativa puede plantear a una supuesta aprobación del 5G o del 6G consejala Oton tiene la palabra buenos días muchas gracias por venir acá estoy hablando muchas gracias por venir a hacer esta exposición por la crudeza con la que ha expuesto sus argumentos y la preocupación que se denota del pedido para que usted esté acá yo me quedó una muchas cosas estoy buscando información al respecto me llaman la atención algunos datos que ya hoy sabemos en nuestro país como por ejemplo que en países como Austria la radiación máxima permitida es casi 100 veces inferior a la permitida en nuestro país y que a nivel regional la máxima en Chile es casi 10 veces inferior a la Argentina es decir hay países que ya han tomado resoluciones respecto a la radiación que debe circular o la máxima o la mínima la máxima entiendo permitida a través de las ondas ahora me quedó una cosita que no terminé de entender que es como lo de las personas inocuas este 70% que usted mencionó ¿a qué se debe que haya personas que están en esa condición y otras que no? eso no lo terminé de entender Concejal Peláez tiene la palabra Muchas gracias Presidenta buen día muchas gracias por la exposición mi pregunta también iba en línea con lo que recién mencionó la concejal Priscila Oton y es ver esta tecnología entiendo que está en muchos lugares del mundo en muchos de los países más avanzados del mundo ¿qué conocimiento hay sobre ese tema y qué medidas han tomado las autoridades de aplicación de países también de estos del primer mundo sobre este asunto? Gracias Bueno ¿no hay más consultas? Bueno lo escuchamos la primera pregunta era con respecto a qué podemos hacer qué solución hay mire la solución sería restablecer la 3G o dejar la 4G solamente para telefonía celular impidiendo esos picos que largan que está documentado por ejemplo en Londres que han volado los transformadores porque toman de la red y entonces al hacer el pico chupan energía durante la noche porque es el momento en que lo pueden hacer si no las redes no aguantan y le vuelan todos los transformadores entonces lo que se ha hecho por ejemplo nosotros hemos presentado esta 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 misma incoherencia entre las 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 torres que están poniendo en la calle el reglamento de ellos dicen que tiene que estar un mínimo a 10 metros y tiene que estar un máximo de 6 minutos y las ponen en la calle o sea no 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 cuadra bueno esto que estoy hablando ahora esto va a ser historia va a ser historia por la cantidad de gente enferma y muerta que va a haber porque ya está en el mundo esto está en Europa está en Asia ahora hay ciertos jueces que se han animado a decir esto no se permite en esta provincia por ejemplo lo que ha sucedido en Mendoza hay otros hay ciertos países que han decidido que no hay que no se que no se permita hay otras que como decía recién la señora que nosotros acá en este país parece que los gauchos argentinos somos los más fuertes del mundo porque en Italia en Polonia en Austria se permite un máximo de 10 micro watts por centímetro cuadrado que vendría a ser el impacto sobre la piel de la persona y en nuestro país es 965 965 el máximo que es casi mil contra otros países de primer mundo que están con un máximo de 10 micro watts entonces ¿qué podemos hacer contra eso? bueno la empresa de telefonía tiene dos autoridades por encima una es el ENACOM ustedes ya saben que el ENACOM firmó Sergio Massa y Agustín Garzón firmaron la entrada con los chinos y a los dos o tres días Agustín Garzón renunció y se fue ¿cómo? ¿dejas? sos el jefe sos el director de en todo el país y de hacer la firma y te vas ¿qué pasó ahí? ¿a dónde te vas? ¿y por qué desapareces? ¿y de qué vas a vivir? eso da para pensar ¿no es cierto? bien no sé si terminé de contestar la pregunta es decir ustedes habrán visto videos de bueno están en internet circulando no es mi palabra contra la de ellos entonces las antenas tienen las torres las telefónicas tienen dos organismos uno es el organismo que regula la parte de propagación que en nuestro país sería el ENACOM y la otra es la construcción civil o la la torre va en sí la parte civil bueno eso queda a disposición de la municipalidad de cada de cada ciudad así que ahí tienen injerencia ustedes lo que va a terminar pasando acá es que se va a ir acumulando semejante cantidad de casos hasta que la gente empiece a relacionar que todavía no lo está haciendo y cuando empiece a relacionar va a empezar a buscar responsables ese va a ser un momento difícil la otra pregunta ¿cómo el tema de las personas que no bueno las que están inoculadas las que le pusieron la inyección la vacuna que no es una vacuna contra el COVID hay hay videos hay videos donde están filmados que le sacan la tapa a los radiantes de las antenas y dice COVID-19 ¿qué tiene que ver? es parte de un plan no sé si me estoy explicando bien es parte de un plan en el cual quieren reducir la población ya lo dijo Bill Gates eso tiene más fuerza que lo que diga yo quieren reducir la población y además neuromodular o sea controlar mentalmente para que se entienda a a los que queden ese es el plan que hay lo que pasa que nosotros cuando escuchamos esto nos suena tan raro ¿por qué? porque nosotros no podríamos hacerlo entonces nosotros no podemos entender que haya semejante plan de exterminio y semejante plan de dominación porque una persona normal no puede pensar eso ¿había otro tema? ¿eran no le alcancé a escuchar? Sí bueno concejal repita la pregunta por favor Gracias Presidenta sí era que en otros países del primer mundo esta tecnología ya estaba y bueno que habían hecho las autoridades de aplicación pero de alguna forma ya contestó esta pregunta cuando contestó la pregunta de acá de Artasa muchas gracias concejal Amosna ¿cuál es su pregunta? No gracias Presidenta buenos días a todos y todas buenos días al señor simplemente decir que agradecerle la presencia y que este realmente es un consejo de puertas abiertas que sí por ahí en su presentación en la mesa para la Banca de la Ciudadanía no contamos con los antecedentes y poder certificar todo lo que está aseverando acá o explayándose o poniéndonos darnos este tipo de información que no tenemos las pruebas o los elementos respaldatorios a todo lo que está diciendo simplemente eso y agradecerle la participación la presencia en este consejo muchas gracias Presidenta gracias concejala bueno le agradezco señor Gallardo la presencia en el consejo liberante y su participación en la banca de ciudadanía muchas gracias dejo dejo presencia dejo constancia la presencia del concejal Eguacini y la concejala Fernández y continuamos con el tercer punto del orden del día que es homenajes y otros asuntos recuerden que para este punto en la labor parlamentaria acordamos su tratamiento conjunto y que el uso de la palabra está limitado a 10 minutos queda abierto entonces el uso de la palabra concejal venegas tiene la palabra gracias señora Presidenta gracias señora Presidenta en primer lugar voy a comenzar otros asuntos respaldando la lucha de los trabajadores hospitalarios por falta de insumos y condiciones dignas de trabajo y realmente lo que en su momento fue un hospital modelo para la Patagonia y el país ahora considero que es una vergüenza y quiero hacer también un breve balance de mi gestión como concejal del Frente de Izquierda ya que por rotación que aplicamos en la próxima sesión estaría sentado aquí otro compañero en mi reemplazo en este corto periodo de ejercicio creemos haber cumplido con el mandato que nos han dado los votantes del Frente de Izquierda que es poner nuestra banca al servicio de las luchas y reclamos de los trabajadores y sectores populares fue así que presentamos proyectos y trajimos a debate a este recinto varios importantes reclamos como lo fueron el pedido de una solución de fondo y duradera para el sector de riego de la municipalidad en el oeste que fue resuelto muy parcialmente y con un nuevo parche también fuimos parte del extendido y complejo debate sobre el qué hacer con el boliche o el ex bailable Las Palmas donde desapareció el joven estudiante Sergio Ávalos a todos nos conmovieron las palabras del papá y la hermana de Sergio cuando asistieron a la comisión en este sentido hemos planteado la necesidad de que ese espacio no se toque mientras perdure el juicio para encontrar los responsables de su desaparición forzada y sostenemos desde esta banca la expropiación por parte de la legislatura provincial para ser declarado como un espacio de la memoria universitaria hemos manifestado señora presidenta en varias oportunidades la necesidad de respaldar una solución de fondo al conflicto de los trabajadores de Cerámica Neuquén sobre los que pende el remate para el 27 de octubre en el día de ayer se logró un nuevo progreso por la enorme manifestación y caminata de la que fui parte cuando el juez que ordenó el remate accedió a convocar a una audiencia de partes una vez más la sensatez de los obreros abrió el camino a una solución definitiva con el reparto de los lotes de la fábrica que permitirá satisfacer la demanda de todas las partes y lamento que desde este consejo nunca salió el respaldo que solicité para el accionar de los trabajadores y acompañándolos también presentamos proyectos para que el ejecutivo cumpla con una ordenanza aprobada años atrás que ordenaba al intendente la adquisición de garrafas para ponerlas a disposición de las familias de los barrios que volvieron a carecer de ellas en este crudo invierno reciente terminando aunque con noches muy frías en cuanto al tema de los servicios barriales seguimos al detalle el cumplimiento por parte del ejecutivo de la extensión de los servicios básicos al sector La Estrella del barrio Villa Seferino y varios otros temas hemos traído a debate como el boleto del colectivo que dicho sea de paso pronto volverá a subir su precio para seguir dándole ganancias a la empresa mientras no exista una solución de fondo como hemos planteado la de tener un servicio de transporte público municipal controlado por trabajadores y usuarios también hemos manifestado el apoyo al reiterado reclamo de la docencia neuquina sobre el estado deplorable de muchísimos edificios educativos que genera temor y riesgo para la comunidad educativa como lo que vivimos semana a semana sin soluciones a la vista de todos y por la desidia del consejo provincial de educación y el gobierno provincial finalizo esta primera experiencia señora presidenta como representante de un sector del pueblo que vota al frente de izquierda y realmente con el sabor amargo de que muchas veces nuestras propuestas no fueron atendidas afirmativamente aunque expresaban el reclamo real y objetivo de distintos sectores de la población seguro que varios de estos proyectos y reclamos los vamos a seguir defendiendo con la continuidad de nuestras bancas en el próximo periodo que fueron ratificadas por el resultado electoral del último 16 de abril muchísimas gracias a todos muchas gracias señora presidenta consejal si no hay más pedido de palabra consejales guasini tiene la palabra gracias señora presidenta saludarla a usted a quienes estamos aquí presente y a las bueno en este caso a las concejales que están en forma virtual y a quienes se van a incorporar en el día de hoy simplemente para tener presente hoy en la República Argentina tiene que ver con la fecha del 5 de octubre se conmemora el día de la educación vial como así el día del camino desde mi banca desde nuestro espacio a lo largo de todo este tiempo hemos siempre puesto la mirada en lo que tiene que ver con la formación con la formación formal informal y particularmente con el tema de la educación vial cuando uno mira las causales de muerte en la República Argentina a lo largo del tiempo se da cuenta esta pandemia que hemos tenido en la Argentina y que tenemos en el mundo entero que tiene que ver con la siniestralidad y los accidentes fatales en términos concretos por accidentes viales en la República Argentina creo que sin dudarlo muchas y muchos de nosotros debemos tener un conocido un amigo un familiar quien quien ha sufrido accidentes viales y muchos que lamentablemente han perdido la vida mirando las estadísticas cuando uno miraba las estadísticas a partir del observatorio vial argentino que está conformado por la cantidad de informes que aportan todas las provincias son datos estadísticos oficiales la cantidad de personas fallecidas del 2008 hasta esta parte hasta el 2019 siempre fue entre 4.800 4.900 se llevó a 5.500 y pico de personas fallecidas por año esto da aproximadamente unas 20 personas por día como para que tengamos la dimensión es decir casi una persona por hora fallece en la República Argentina por accidentes viales después de la pandemia y efecto de las situaciones que sucedieron de las restricciones a la circulación esa cantidad de accidentes fatales en la República Argentina se redujeron y los datos del año pasado que están en el informe anual dicen que en la República Argentina la cantidad de personas fallecidas fueron de 3.828 esto da casi un poquito por abajo de 10 personas por día igual es un número altísimo pero cuando uno mira y empieza a analizar las causales de por qué fueron los accidentes por qué la gente falleció en los accidentes el 87% de estos accidentes está asociado a conductas humanas es decir que tiene que ver con personas que no cumplen las normas de tránsito que pasan un semáforo en rojo que se adelantan en una curva que hacen lo que cuando uno aprende a conducir y hace un curso y saca el carnet de conducir declara que conoce pero después en la práctica diaria no lo hace habitualmente y esto tiene que ver mucho con la educación vial una educación que en el sistema formal en la República Argentina muchas veces se ha planteado de que se pueda llevar a las escuelas secundarias como una asignación de obligatoriedad para que nuestros jóvenes puedan aprender esto y poder hacer como otros países que a partir de la educación han logrado poder cambiar conducta y aquí y esto hay que decirlo cuando hace un tiempo atrás en este Consejo Deliberante discutíamos y nosotros hemos adherido al sistema de scoring nacional decíamos que el sistema punitorio y la quita de puntos va a obligar a que la gente cambie de conducta y ya hemos visto la cantidad de personas que han perdido la totalidad de los puntos juntamente por incumplimiento a las normas de tránsito así que me parece que es un tema pendiente a nivel nacional cuando uno mira y esto vuelvo a decir cuando uno mira de los tres candidatos más votados en la República Argentina que son los que aspiran a ejercer la presidencia más allá del lamentable debate que dieron el fin de semana pasado donde algunos ni siquiera conocían las materias que estaban opinando y es complicado porque aspiran a ser presidentes o presidentas de la República Argentina y uno mira sus plataformas por lo menos en temas de educación y demás esto tampoco está en las plataformas con lo cual es una cuestión pendiente a futuro pero espero que quien asuma lo pueda llevar adelante dicho esto también saludar al concejal que hoy no es su última sesión el concejal Venegas se lo dijimos en la sesión pasada lo encontraremos el año que viene o en el 25 no sé cómo decir tema de rotación pero bueno agradecerle el tiempo compartido así que concejal la verdad que en lo personal un gusto compartido todo el tiempo con las comisiones con usted lo mejor está por venir probablemente un abrazo grande gracias concejal concejal la Oton tiene la palabra bueno yo quería aprovechar estos minutos para dar una opinión respecto de la situación política que estamos atravesando me parece que es muy importante y que tenemos la responsabilidad de hacerlo en el marco de que faltan solo algunas semanas para las elecciones nacionales y la campaña hacia esa jornada se desarrolla en medio de una crisis económica y social incesante los restos de un gobierno en crisis que busca las formas de llegar a un balotage y el ascenso del ultraderechista Milley que opacó a Bullrich en el último debate y se prepara para la posibilidad de ser gobierno la imagen de Milley recorriendo actos con una motosierra su insistencia en cerrar el banco central fotografiarse firmando autógrafos en billetes de dólares o explicando que hay que privatizar los ríos ver a su candidata vicepresidente Villarruel organizando actos negacionistas y pro dictadura o a su candidato Marra invitando a cerrar la televisión pública para hacer allí un negocio inmobiliario es todo un pequeño resumen del proyecto reaccionario retrógrado y antiderechos que representan los libertarios y lógicamente su ascenso electoral anticipa la gravedad que se profundizará en el país si efectivamente Milley termina siendo el presidente en nuestro país surge entonces con claridad que si él llega a la presidencia muy posiblemente según nuestra opinión luego de un balotage el país ingresará en un cambio político de magnitud que gane no es totalmente seguro pero si una posibilidad bastante cierta y si lo termina logrando en su momento tendrá que decidir si avanza a toda velocidad o en forma más regulada con todas sus propuestas de una u otra forma chocará con una fuerte resistencia social en la calle porque así como su avance refleja un giro a derecha de parte de la sociedad combinado con la bronca de los partidos de gobierno concejala vamos a guardar unos minutos porque nos hemos quedado sin cuero si por favor pueden pedir a los concejales que se encuentren dentro de la institución si se pueden acercar al recinto o los concejales y concejalas que se encuentran en forma remota si pueden prender las cámaras gracias consejales continúe concejala bien decía entonces que si gana mi ley de una u otra forma chocará con una fuerte resistencia social en la calle porque así como su avance refleja un giro a la derecha de parte de la sociedad o de un sector de ella combinado con la bronca a los partidos del gobierno a la vez hay otra buena parte de la población que se opone por el vértice a las propuestas de mi ley son millones de trabajadores y jóvenes que quieren un país muy diferente y quieren sus derechos garantizados lo que no puede obviarse en el análisis del momento que vivimos y de las perspectivas posibles es la responsabilidad de quienes han habilitado con su accionar el ascenso de mi ley en su última locución Cristina Fernández de Kirchner no solamente esquivó hablar de la responsabilidad de su gobierno ante la crítica situación del país sino que además en referencia a la educación pública por ejemplo reivindicó el presentismo y de hecho dejó a los docentes que luchan y hacen paros por sus derechos salariales y laborales como responsables de que ahora mi ley hable contra la educación pública y proponga los vouchers o privatizar la universidad encima lo hizo poniendo como ejemplo a Santa Cruz donde perseguir a los que luchan y no pagar salarios justos ha sido por años moneda corriente además en relación al candidato del gobierno y unión por la patria no podemos hacer menos que marcar que entre sus novedosas propuestas está su reciente llamado a conformar un gobierno de unidad nacional propuesta realizada en el contexto de su viaje y acto en el norte del país con un guiño directo al radicalismo y en particular a figuras nefastas y visiblemente derechistas y represoras como Gerardo Morales de Jujuy y Saez de Salta entre otros sucede que en su desesperado intento por subir en las encuestas Massa muestra su verdadera cara en este caso sacando a la luz con quienes estaría dispuesto a compartir el gobierno de unidad nacional que no sería otra cosa que la unidad de representantes de lo peor de la política tradicional del país y es en este contexto que se llevó a cabo el primer debate presidencial en que como era de esperar los presidenciables de las patronales que se preparan para seguir atados al FMI y sus políticas Milley Bullrich y Massa no propusieron nada nuevo que modifique el rumbo económico desde la idea de gobierno de unidad nacional de Massa pasando por la agitación represiva de Bullrich a la idea de privatizar todo de Milley es Chiaretti y un modelo cordobés que no existe distintos proyectos distintos ritmos para ajustar pero todos con un punto de conexión ubicar a los trabajadores y sectores populares como el blanco a apuntar para seguir descargando la crisis Miriam Bregman nuestra candidata del Frente de Izquierda Unidad fue la única que planteó un programa alternativo en defensa propia en defensa de nuestros derechos e intereses entre uno de los datos más destacados se encuentra el comportamiento que tuvo Milley el candidato de la libertad avanza en parte ya empezó a delatarse de alguna manera no haber aludido siquiera alguna vez al caso de corrupción que sucedió en la legislatura de provincia de Buenos Aires como el escándalo de Martín Insaurralde de vacaciones en Marvela navegando en un yate de lujo que contrastan con índices históricos de pobreza del 43% en nuestro país dejan claro que en última instancia él no va a combatir ni mucho menos acabar con esa casta privilegiada porque es parte de ella Milley en su presentación dijo que en caso de ser presidente resolverá la crisis económica mediante bajar el gasto reducir impuestos hacer privatizaciones de las nefastas empresas del Estado desregular la economía y cerrar el Banco Central el plan motosierra del que tanto habla no es más que una copia del viejo recetario neoliberal que hace un tiempo en los 90 aplicó el menemismo los resultados ya los conocemos y provocaron el estallido del 2001 producto del corralito los altos números de desocupación la pobreza que no tenía freno y las muertes que sucedieron después de Bullrich considero que no vale la pena agregar demasiado su participación terminó reducida a burlas en los diferentes canales de TV y redes sociales la representante de Juntos por el Cambio más allá de ser una defensora de la continuidad del ajuste monitoreado por el FMI no es capaz siquiera de explicar por qué defiende el ajuste y al fondo monetario su argumento más contundente fue mencionar que iba a contar con Carlos Melconian el mismo responsable de haber estatizado la deuda en dólares de las empresas durante la dictadura en una vuelta al pasado con una posición de la ortodoxia económica Bullrich encuentra todos los males en la emisión monetaria una falsedad completa y sólo hace falta echar un vistazo a lo que pasó en el gobierno de Macri que sin emitir un solo peso y producto del gran endeudamiento externo fue el iniciador de un ritmo inflacionario que no encuentra a freno por parte del ministro candidato Sergio Massa las intervenciones pasaron por criticar las propuestas del Iberfacho y Bullrich también sin vergüenza dijo hay que dejar de ser mendigos para ser soberanos y como en el acto que realizó con la CGT el viernes pasado mencionó que en su gobierno se discutirá la presencia del fondo en el país por más épica la maniobra que se quiera montar nosotros y nosotras no olvidamos el rol de Massa en el Congreso precisamente en la Cámara de Diputados para asegurar todos los votos y legalizar la estafa del préstamo stand-by que el macrismo tomó con el organismo de crédito y del cual no vio ni un solo dólar destinado a la construcción de hospitales escuelas y demás necesidades que existen en un país con el 40% de pobreza el balance del Tigrese se hace con esta gestión de la cual lleva las riendas junto a Cristina Fernández mientras poco se sabe del presidente y la muestra más cabal es la última devaluación que aplicó siendo un sacudón para los bolsillos de los trabajadores y sectores populares solo para complacer a los burócratas de Washington Concejala tiene tiempo vaya cerrando por favor como no en fin el chato debate dejó expresado en favor que en favor de los intereses de los trabajadores y sectores populares solo hay una fuerza política el frente de izquierda unidad quienes proponemos terminar con la independencia la dependencia del fondo monetario y no pagar un dólar más de la estafa que dejaron nacionalizar la banca y el comercio exterior con control de los usuarios y trabajadores para terminar con el modelo de los verdaderos saqueadores del país ese 1% que fuga los recursos de nuestra Argentina un impuesto permanente a la riqueza y aumentar de forma urgente los salarios jubilaciones y programas sociales al valor de una canasta familiar ante esta crítica situación social muchas gracias gracias consejala consejala señor artazo tiene la palabra gracias señora presidente bueno yo creo que el debate independientemente del análisis que hagamos cada uno es bueno es bueno para nuestro país es bueno que cada uno exponga qué es lo que va a ser y su plataforma independientemente de la interpretación que hagamos de cada cosa yo quería referirme concretamente a algunos temas que surgieron del debate y por ejemplo fundamentalmente el candidato Massa dice que va a resolver los problemas como presidente que no pudo resolver como ministro de economía por ejemplo hoy por hoy un dólar a 850 pesos una pobreza del 40,1% la inflación interanual del 180% entonces él es el responsable de todo esto si no lo resolvió como ministro de economía difícilmente lo va a resolver como presidente y a esto hay que agregarle los otros casos que están surgiendo de falco o problemas que existen en distintos lugares por ejemplo el tema de las tarjetas de crédito de chocolate rigo es un desfalco importantísimo que está viendo y que mancha a Massa y a su gente con respecto a esto los problemas del Banco Nación Bataki contrató a Piti una numeróloga y pagó 9 millones de pesos a la numeróloga algo tremendo además de contratar a su ex marido el bochornoso y obsceno viaje a Marbella de Insaurralde que hay que investigar qué fondos usó también con respecto a ese tema se está investigando entonces prácticamente yo independientemente de el análisis que hagamos cada uno del debate yo creo que Massa no va a poder resolver los problemas que no está resolviendo como ministro de economía gracias señora presidenta muchas gracias concejal si no hay más pedido de palabra continuamos con el cuarto punto del orden del día informes de asuntos entrados peticiones y asuntos particulares ingresados los cuales se encuentran identificados en el punto 4A que se encuentran en la página 1 para los cuales se acordaron sus diversos destinos pongo a consideración del cuerpo quienes estén por la afirmativa 11 votos 10 votos en el recinto 2 votos en forma remota aprobado por unanimidad asimismo en labor parlamentaria se acordó por unanimidad la incorporación de la entrada 486 2023 con destino al plenario de concejales y concejalas identificamos carácter la entrada 486 2023 expediente CD 127 S 2023 Secretaría Legislativa referente a la validez de títulos calidades y derechos del señor Abraham Uribe Agustín Emilio como concejal suplente pongo a consideración en el cuerpo la incorporación y destino quienes estén por la afirmativa 10 votos en el recinto 2 votos en forma remota aprobado por unanimidad continuamos con el punto 4b despachos de comisiones internas por prosecretaría daremos lectura punto 4b página 1 despachos de comisiones internas proveniente de la comisión interna de acción social entre 473 2023 expediente CD 129 larga 2023 bloque mpn proyecto declaración de cláres de interés municipal el torneo de patina artístico denominado copa nacional gonzález molina a llevarse a cabo desde el día 24 de octubre al 2 de noviembre del corriente año despacho 041 2023 punto 4b página 2 despachos de comisiones internas proveniente de la comisión interna legislación general entrada 435 2023 expediente 5.855 m 2023 municipalidad secretaría de gobierno le va proyecto ordenanza modificación del artículo 1 de la ordenanza número 14.448 despacho 016 2023 punto 4 página 3 punto 4 página 3 despacho de comisiones internas proveniente de la comisión interna de obras públicas y urbanismos para este punto en la hora parlamentaria se acordó por unanimidad el tratamiento sobre tablas de las entradas con despachos 70 al 84 ubicada en las páginas 3, 4 y 5 del punto 4b y la omisión de lectura e incorporación directa al diario de sesiones si me permite el cuerpo antes de continuar pasamos a un cuarto intermedio quienes estén por la afirmativa 11 votos en el recinto 2 votos en forma remota siendo las 12 29 minutos pasamos a un cuarto intermedio en la segunda un cuarto intermedio en la segunda Gracias. 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 12, 38 minutos. Retomamos la sesión. En la hora parlamentaria se acordó por unanimidad del tratamiento sobre tablas de las entradas con despachos 70 del 84 ubicado en las páginas 3, 4 y 5 del punto 4b y su misión de lectura e incorporación directa al diario de sesiones. Pongo a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas y la omisión de lectura. Quien estén por la afirmativa. 10 votos en el recinto. Un voto en forma remota aprobado por unanimidad. Entrada 1064-2017. Expediente 8.447-1998. Sánchez, Oscar Daniel y otra. Solicita regularización, tenencia, lote 01, manzana 29, barrio Alto Godoy, tercera etapa. Despacho 070-2023. En la hora parlamentaria se acordó por unanimidad el tratamiento del despacho con modificaciones. Para esta entrada y su aprobación se requieren dos tercios del cuerpo. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quien estén por la afirmativa. 10 votos en el recinto. 2 votos en forma remota aprobado por unanimidad. Entrada 001-2019. Expediente 4.292-CM-1990. Expediente 9.898-CM-1995. Y expediente 1559-A-2017. Municipalidad Secretaría de Obras Públicas. Adjudicación Lote 9, manzana J2. Barrios Provincias Unidas. Despacho 071-2023. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra pongo a consideración del cuerpo el proyecto de remisión para su aprobación en general y en particular. Quien estén por la afirmativa. 11 votos en el recinto. 2 votos en forma remota aprobada por unanimidad. Entrada 576-2019. Expediente 6.379-F1995. Expediente 2.714-001-289-1996. Y expediente 3.834-M-2014. Félix Seferino solicita el lote 12, manzana R, sector La Estrella, segunda etapa. Despacho 072-2023. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra pongo a consideración del cuerpo el proyecto de la remisión para su aprobación en general y en particular. Quien estén por la afirmativa. 11 votos en el recinto. 2 votos en forma remota aprobado por unanimidad. Entrada 273-2021. Expediente CD 282. Velarga 2010. Bloque UCDR Proyecto Ordenanza. Autorícese de otorgar a la sociedad vecinal del barrio Manuel Belgrano permiso de uso y ocupación sobre el lote 567 ubicado en Calle Winter entre Calle Copahue y Maipú. Despacho 073-2023. Para esta entrada se requiere mayoría absoluta. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quien estén por la afirmativa. 11 votos en el recinto. 2 votos en forma remota aprobado por unanimidad. Entrada 196-2022. Expediente 8.965-C-2010. Comisión vecinal del barrio Granauque Norte solicita permiso de ocupación sobre lotes de las manzanas 32 y 33 de dicho barrio para la construcción de obras de uso comunitario y cancha de fútbol. Despacho 074-2023. Para esta entrada también se requiere mayoría absoluta. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quien estén por la afirmativa. 11 votos en el recinto. 2 votos en forma remota aprobado por unanimidad. Entrada 236-2022. Expediente 5.000. Expediente 589-C-2017. Chávez Sergio Orlando. Sobre regularización de situación por construcción de vivienda ubicada en calle Doctor Abraham y vuelta. Las Bardas, Lote 6, Manzana D. Despacho 075-2023. Para esta entrada se requieren dos tercios del cuerpo. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quien estén por la afirmativa. Dejo constancia la presencia del concejal Zúñiga. En el recinto 11 votos. En forma remota 3 votos. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el punto 4B en la página 4 con la entrada 160-2023. Expediente 2-000-464-B-Corta 2021 y expediente 8077-B-Corta 2021. By Claudio Patricio. Sobre construcción de consultorio médico y local de uso reglamentario. Despacho 076-2023. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quien estén por la afirmativa. 11 votos en el recinto. 3 votos en forma remota. 2 votos. Aprobado por mayoría. Entra 287-2023. Expediente CD 079-B-Larga 2003. Bloque MPN. Juntos por el cambio. Nuevo Comprincio Neuquino. Juntos por Neuquén. Avanzar Descamisados. Movimiento Libre del Sur. Frente de todos. Proyecto de ordenanza. Prohíbase en el corredor con indicador urbano CM2. Zona Corredor Mixto. Ubicado sobre calle Primeros Pobladores. El uso de diversas actividades nocturnas. Despacho 077-2023. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. Ocho votos en el recinto. Un voto en forma remota. Aprobado por mayoría. Entrada 298-2023. Expediente CD 019-C-2023. Coordinado Social del Estado. Eleva proyecto de ordenanza. Homologación de convenio. Coordinado Social del Estado. Y propietarios del lote. Nomenclatura cadastral. Número 09-20-089-3482-4-0. Despacho 078-2023. Queda abierto el pedido de palabra. Concejal Domínguez tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Esta es una acción concertada entre Cordineu y la familia Menéndez. El terreno, la acción concertada es sobre, el terreno está sobre Avenida Las Cuagas, Democracia, donde actualmente es el bañario Río Grande. Acá hubo un acuerdo de la gestión anterior donde no se podía ingresar al bañario Río Grande porque la escritura de la familia Menéndez llegaba hasta el río. Entonces lo que se acordó en su momento con la municipalidad de Neuquén se hizo un convenio donde la familia Menéndez entregaba la costa de Río Grande más la calle Democracia, que ese es el 25%, y la municipalidad de Neuquén a través de Cordineu se comprometía a darle indicadores, pero con una condición de que se puedan hacer los estudios de sombra para que la gente que iba a disfrutar del bañario Río Grande no tenga sombra si se hacía la altura que se solicitaba. Así que, ni bien se hicieron los estudios de sombra que están en anexo, Cordineu hizo el convenio y la homologación y viene el recinto para que sea aprobado. Muchas gracias. Gracias, concejal. Si no hay más pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quien estén por la afirmativa. Nueve votos en el recinto. Un voto en forma remota aprobado por mayoría. Entrada 364-2023, expediente CD 102, velarga 2023, bloque avanzar descamisados, proyecto de comunicación, solicita hacia el órgano ejecutivo municipal realice las obras necesarias para el mantenimiento de las calles del sector La Laguna del barrio Valentina Norte Rural. Despacho 079-2023 de minoría, artículo 96 del reglamento interno. ¿Queda abierto el pedido de palabra? Consejala Servidio tiene la palabra. Buenos días a todos, a todas. Este es un proyecto que habíamos conversado en la Comisión de Obras Públicas. Fue modificado el despacho en función de que lo puedan acompañar los distintos bloques. Tienen que ver con la regularización y mantenimiento. Primero con la definición de un plano de prefiguración urbana para todo ese sector. Después con el mantenimiento de calles también, que es un sector que está totalmente olvidado, anegado, que no cuenta con ninguno de los servicios básicos. Y menos que menos tampoco con el mantenimiento de calles para que si quiere la gente cuando lleve un poco pueda salir de su casa para mandar a los chicos a la escuela. Es un sector que está colindante al hipódromo de la ciudad de Neuquén. Y bueno, y pedimos el acompañamiento para su tratamiento y que se empiece a trabajar desde la municipalidad en la regularización de ese sector. Gracias. Gracias, concejala. Concejal Aguasini tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Como decía la concejal preopinante, este es un tema que debatimos en la Comisión de Obras Públicas, si bien ella era autora del proyecto con este y otro más. Y también decir que desde la Comisión de Obras Públicas se emitieron notas de invitación al IMUS, al Instituto Municipal de Hábitat y Urbanismo para la semana que viene, que van a estar abordando este y otros temas. Pero en función de lo que habíamos planteado y los acuerdos que habíamos hecho en la Comisión, adelantamos que vamos a estar acompañando. Porque entendemos que independientemente de cómo sea el proceso administrativo que esto se ve adelante y de la charla que tengamos con la gente del IMUS, es un aspecto que debemos abordar como ciudad. Así que adelantar el voto positivo, señora presidenta. Gracias, concejal. Si no hay más pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de comunicación para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 11 votos en el recinto, 2 votos en forma remota, aprobado por unanimidad. Entrada 377-2023, expediente 6.694-M-2023, Municipalidad, Secretaría de Coordinación e Infraestructura, eleva proyecto de ordenanza sobre contribución por mejoras de obras, Plan de Consolidación de Veredas de la Ciudad. Despacho 080-2023. ¿Qué ha abierto el pedido de palabra? Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 9 votos en el recinto, 2 votos en forma remota, aprobado por mayoría. Entrada 404-2023, expediente CD 194-D-2023, Diznardo, Walter Oscar, sobre problemática por edificación sobre trazado urbano de una calle sin salida en el sector El Trébol del barrio Valentía Norte Rural. Despacho 081-2023. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de comunicación para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 11 votos en el recinto, 2 votos en forma remota, aprobado por unanimidad. Continuamos en el punto 4, en la página 5, con la entrada 426-2023, expediente 8634-M-1985, Municipalidad, Secretaría de Obras Públicas. Eleva declaración jurada del señor Vivero Argentino sobre ocupación de terreno fiscal. Despacho 082-2023. Para esta entrada se requieren dos tercios del cuerpo. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 9 votos en el recinto. 11 votos en el recinto, 2 votos, un voto en forma remota, aprobado por mayoría. Entrada 434-2023, expediente CD, 116-B-Larga, 2003, Bloques Juntos por Neuquén, Juntos por el Cambio, Nuevo Compromiso Neuquino, Proyecto de Comunicación. Solícita al órgano ejecutivo municipal informe sobre la titularidad de terrenos y permisos de construcción de varias viviendas sobre la costa del río Limay. El despacho 083-2023. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de comunicación para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 11 votos en el recinto, 2 votos en forma remota, aprobado por unanimidad. Entrada 442-2023, expediente 006-A-2023, coordinado, Sociedad del Estado. Acción concertada, loteo, nomenclatura cadastral, número 0920-077-2023-00, despacho 084-2023. Concejal Domínguez tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, esto es una acción concertada entre CORDINEU y los propietarios de la nomenclatura cadastral 0920-077-2030, que es Julio Carín, Julio Adolfo Merex y Miguel Ángel Cacem. Esta acción concertada tiene que ver con esta chacra, este terreno, está en el barrio Confluencia y la acción concertada es entre CORDINEU y la familia y en vez de CORDINEU quedarse con el lote en bruto, lo que se llega a un acuerdo es que en un plazo de 24 meses le entreguen a CORDINEU 32 lotes con servicios, porque el valor que le correspondería los 32 lotes con servicios a CORDINEU es mucho más grande que el lote en bruto. Hoy un lote en bruto, si le vemos el valor inmobiliario en el lugar, lo máximo que se le podía sacar en ese lugar son 200, 250 mil dólares. En cambio, si se espera 24 meses a que se le lleven los servicios de luz, gas y agua, se individualicen los 32 lotes, cada lote hoy en esa zona estaría entre 30 mil y 35 mil dólares, por lo tanto a CORDINEU le quedaría cerca de un millón de dólares para que esa plata sea puesta en infraestructura justamente del Paseo de la Costa. Muchas gracias. Gracias, concejal. Gracias. Si no hay más pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo por unanimidad la incorporación de la entrada 440-2023 proveniente de la Comisión Interna de Hacienda. Identificamos la carátula. La carátula es la 440-2023, expediente 5669-M-2023, Municipalidad, Secretaría de Hacienda, sobre reestructura presupuestaria, servicio de transporte, masivo urbano de pasajeros de la ciudad de Neuquén. Pongo a consideración del cuerpo la incorporación. Quienes estén por la afirmativa. Nueve votos en el recinto, dos votos en forma remota, aprobado por mayoría. Continuamos ahora con el quinto punto del orden del día, donde se encuentran los despachos con estados parlamentarios, Prosecretaría Legislativa dará lectura y luego abriremos el pedido para el uso de la palabra. Para este punto... Ah, no tenemos invitados. Punto 5, página 1, despachos con estados parlamentarios proveniente de la Comisión Interna de Acción Social. Entrada 892-2022, expediente CD 284-B-Larga-2022, Bloque, Juntos por el Cambio, UCR, Proyecto de Ordenanza, desígnase con el nombre Plazaleta 3 Vecinos al Espacio Verde, ubicado sobre calle Ricardo Rojas del Barrio Belgrano, despacho 032-2023. Asimismo, en la hora parlamentaria se acordó la lectura del despacho con modificaciones. Visto el expediente número CD 284-B-Larga-2022 y considerando, el Consejo Liberante de la Ciudad Neuquén sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Desígnase con el nombre Pioneros del Barrio Belgrano en honor a los vecinos Epifanio Opaso, Raúl Ricardo Nacimiento y Delfín Rodríguez, al bulevar identificado como Espacio Verde número 550A ubicado en el barrio Belgrano sobre calle Ricardo Rojas entre Bahía Blanca y Tierra del Fuego, de acuerdo al cloquis de ubicación que como anexo 1 forma parte de la presente ordenanza. El artículo segundo es de forma. Queda abierto el pedido de palabra. Concejal Peláez tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, este proyecto de ordenanza que pretende homenajear a unos vecinos del barrio Belgrano es iniciativa de vecinos del barrio y del concejal mandato cumplido que fuera presidente de este cuerpo, el concejal Néstor Burgos. Hay una plazoleta ahí que está en la calle, en el bulevar Ricardo Rojas entre Bahía Blanca y Tierra del Fuego que está inominada. Ahí está el canal Villa María entubado y vecinos del barrio nos pidieron una reunión que mantuvimos homenajear ahí a distintos vecinos, al vecino Delfín Rodríguez que se asentó ahí en la margen sur del canal Villa María en el bulevar Ricardo Rojas a fines del año 49, hace más de 73 años. Ahí a orillas del arroyo nos contaban ahí en la reunión que tuvimos las inundaciones que tanto sufrían por el arroyo como fundamentalmente por el río Limay hasta que se hizo la obra del Chocón. También al vecino Raúl Ricardo Nacimiento que vivió también en la zona y contribuyó mucho para el crecimiento del barrio, murió ahora hace poco en el contexto de la pandemia. También al vecino Epifanio Paso y su señora Julia Méndez, vecinos muy reconocidos del lugar, Epifanio Paso, trabajaba con la familia Rosas que tenía su campo en el barrio y era el que manejaba, como nota de color, el que manejaba la carreta que está acá en el Consejo Deliberante, la carreta de la familia Rosas. Trabajaban también ahí en el matadero donde hoy estuvo los servicios públicos en Richer y Bahía Blanca. Así que bueno, era esto un poco una síntesis del porqué de este homenaje a estos vecinos y como nombre de primeros pobladores del barrio Belgrano. Muchas gracias. Gracias, concejal. Si no hay más pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular, quienes estén por la afirmativa. 10 votos en el recinto, un voto en forma remota aprobado por unanimidad. Continuamos con la entrada. 185-2023, expediente CD-009-C-2023, Círculo Sardo, Dineuquén, Patagonia, Argentina, Domus Sardinia, solicita designar con el nombre Isla de Cerdeña a un sector del Paso de la Costa de Isla e Isla 132. Despacho 033-2023. Sí, para este expediente tenemos invitados, invitadas del Círculo Sardo, Dineuquén. Bienvenidos al Consejo Liberante. Visto el expediente número CD-009-C-2023 y considerando, el Consejo Liberante de la Ciudad de Neuquén sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Desígnase con el nombre Isla de Cerdeña al Espacio Verde número 0733 conformado por la Manzana E identificado con nomenclatura cadastral número 0920-099-5813-0 ubicado sobre calle Oroldo Conti entre calles Ignacio Rivas y Caldlaria dentro del barrio Alto de Limay de acuerdo al croquis de ubicación que como anexo 1 forma parte de la presente ordenanza. Artículo segundo es de forma. Queda abierto el pedido de palabra. Consejal Amós no tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, en principio saludar a quienes hoy integran y están visitando este consejo a quienes son parte de la asociación del Círculo Sardo de Neuquén. Hoy vamos a tratar el proyecto que fue oportunamente peticionado al señor Intendente en la cual también estuvo usted presente, señora Presidenta, en la Municipalidad de Neuquén cuando fueron recibidos a los integrantes de esta asociación, en la cual ellos les transmitieron al Intendente y a usted todas las acciones que llevan adelante y le hicieron una petición en particular que era justamente poder poner el nombre de la isla Sardeña en algún lugar de la ciudad de Neuquén. Y en base a eso fuimos trabajando en la Comisión de Acción Social con todos los concejales y concejalas. Quiero, además, hacer una breve reseña con respecto a lo que es hoy la asociación Círculos de Sardo de Neuquén, Domus Sardigna. Esta asociación fue constituida legalmente en la ciudad de Neuquén, es una asociación sin fines de lucro y está además reconocida por la región autónoma de Sardeña. Sardeña es una isla que es parte de Italia. Tiene como objetivo promover, desarrollar actividades culturales, también promocionar, mostrar costumbres y la lengua sardo italiana en la ciudad de Neuquén y también en la región, en la Patagonia, en la región del Valle. Poder llevar adelante prácticas que lo están llevando a cabo, precisamente prácticas relacionadas a lo que hace a la formación y trabajan en articulación con diferentes instituciones locales e internacionales que tienen el mismo objetivo, que trabajan con el mismo objetivo. Por supuesto que todo esto que hace a la convivencia de diferentes culturas y de los que somos de una forma u otra, inmigrantes directos o indirectos, en el marco siempre de lo que hace a la convivencia, a la cordialidad, no solamente entre pares dentro de lo que es la asociación, sino también con vecinos y vecinas de la ciudad de Neuquén, en la cual tienen una abierta participación a todos aquellos que quieran ser parte o involucrarse en sus actividades. También no quiero dejar de hacer mención que todas aquellas actividades o donde recaudan fondo acuerdan con el Rotary Club, donde todos esos aportes van a acompañar a lo que son proyectos sociales y también ayudar a esas instituciones que no tienen fines de lucro. La verdad que vale decir que la creación del círculo acá en la ciudad de Neuquén y dándole un marco legal ha traído como aparejado un destacado y un permanente trabajo en la parte educativa, social y cultural de lo que hace a la transformación en acompañamiento a la educación y la formación que está encabezado todo este trabajo, si bien son muchísimos los que están, pero están encabezados en el profesor Oscar Fava. Señora Presidenta, nosotros decirles que en la Comisión de Acción Social, más allá de haberse tratado y haberse ubicado en la ciudad de Neuquén, el lugar donde va a estar asignado el nombre Isla Sardeña, también queremos decir que se acordó que se tenga previsto en ese espacio físico un monolito inspirado en Nuranche, que es un tipo de construcción megalítica típica de la isla y que se remota allá por los años 1700 a.C. y que va a ser un símbolo que a ellos los va a representar acá en la ciudad y en la región o los identifica. Por lo tanto, solicitarles a los concejales y concejalas de este recinto que podamos acompañar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, concejala. Si no hay más pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo. Concejal Echevarría tiene la palabra. Hola, sí, quería, nada, primero agradecerle a Oscar Fava y felicitarlo por el trabajo que hace en el rol de todas las comunidades de origen italiano en la ciudad para mantenerlas presentes. Bueno, él se contactó también con nosotros y fue uno de los impulsores de esta iniciativa y continuamente ha buscado a lo largo de su trayectoria como profesor también de la lengua italiana ha buscado generar herramientas y vínculos para integrar con la ciudad de Neuquén y, bueno, creo que este es un pasito más en ese sentido. Así que, nada, le agradecemos por tener esta iniciativa que creo que contribuyen al desarrollo de la ciudad. Gracias, concejal. Si no hay más pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. Ocho votos en el recinto, tres votos en forma remota, aprobado por unanimidad. Felicitaciones. Concejal Eguacini tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Saludar a las y los invitados que están aquí presentes. Y en función justamente de los invitados, pedir el adelantamiento de dos expedientes que tenemos para tratamiento en un ratito, que son la entrada 291 y la entrada 407, en función de poder justamente honrar a los invitados presentes en el recinto. Gracias, concejal. Tenemos una moción del concejal Eguacini de adelantar dos tratamientos de la entrada 291 y 407. Quienes estén por la afirmativa. Ocho votos en el recinto, dos votos en forma remota, aprobado por unanimidad. Para este punto tenemos invitados, invitadas, familiares de Cifuentes, amigos. Amigos. Y también tenemos al comisario mayor, Leonardo Muñoz, director de la Secretaría General de Jefatura de Policía. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos al Consejo Deliberante. Entrada 291-2023, expediente CD-081-B-Larga-2023, Bravo Delia. Solicita, se designe con el nombre Domingo, Juan Cifuentes, Aura Calle de la Ciudad. Despacho 036-2023. Estamos sin cuoros y por favor, los concejales y concejalas que se encuentran en la institución, si se pueden acercar al recinto y las personas que están en forma remota, si por favor, si están disponibles, nos pueden habilitar las cámaras. Gracias, concejal Zúñiga. Visto el expediente número CD-081-B-Larga-2023 y considerando, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, desígnase con el nombre Domingo, Juan Cifuentes, a la calle identificada con el código 00195, ubicado en el barrio Valentina Norte Urbana, de acuerdo al cloquis de ubicación que como anexo 1 forma parte de la presente ordenanza. Artículo segundo, desde forma. Queda abierto el pedido de palabra, concejal Amosna tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, reitero el saludo a los familiares y amigos de Juan Domingo Cifuentes. Decir que este proyecto que hoy vamos a tratar también es una petición de familiares y amigos. Voy a hacer una breve reseña, la verdad, de Juan Domingo Cifuentes. Juan Domingo Cifuentes nació el 23 de noviembre de 1912 en el paraje Chacay de Malegüe. En 1924 ingresó a la Policía de Territorio Nacional. Sus destinos fueron Zapala, Las Coloradas, Tricao Malal, Neuquén, Chosmalal, Andacoyo. Andacoyo, justamente desde ahí donde lo enviaron con destino a un paso fronterizo del Tranquero. A cumplir una misión encomendada por el jefe de la comisaría en esa oportunidad. Y que sabía que estaba previsto para él ir unos meses, cumplía ese servicio en el inicio de la primavera y volvía a su lugar cuando llegaban las primeras nevadas fuertes. Es ahí donde prestaba servicio en soledad en una casa de piedra a la que llegaba caballo en primavera y con una mula que cargaba sus provisiones, un arma de fuego y un sable. Para Juan Domingo todo transcurría en soledad y sin ningún tipo de comunicación, salvo que cuando comenzaba las grandes nevadas regresaba a la comisaría de Andacoyo luego de cabalgar casi 100 kilómetros. En aquellas épocas, los agentes de la policía del territorio nacional cumplían la tarea que actualmente realiza Gendarmería, que es los controles de los ingresos en las fronteras. En sus recorridas cercanas al volcán Domuyo, detectó a ciudadanos que les llamó la atención con su accionar y los persigue alcanzándolos en el cajón de Alto Mallín y ahí es donde estos lo asesinan y dejan su cuerpo tirado a la orilla del río Barbarco, donde fue encontrado por dos puesteros, Castillos y Jorqueras, que le dieron justamente la sepultura. Quienes lo asesinaron a Juan Domingo eran contrabandistas chilenos después a posterior de la investigación que se llevó adelante en esas épocas con todas las dificultades que implicaba y cuando vieron desde la comisaría de Andacoyo que no regresaba, salieron a buscarlo y lo encontraron en esa situación, encontraron su cuerpo, pero por diferentes motivos no pudieron trasladarlo a su lugar, al reencuentro con su familia. Juan Domingo en ese momento tenía 32 años, 12 hijos y una compañera que lo esperaba en Tricao Malal, pero también debemos decir que hubo alguien que lo vio y que no lo olvidó, que justamente fue don Francisco Anacacio Vázquez, quien le puso la cruz en su tumba y cada vez que pasaba a Chile en busca de provisiones, le encendía candiles y en su regreso las velas. Bueno, los candiles sabemos lo que son, es un plato enlozado con grasa y una tela que se hacía para alumbrar en esa época. Y le acomodaba las piedras en las tumbas, hasta que un día justamente Francisco lo sintió a Juan Domingo como su protector. Y así transcurrieron 55 años en ese lugar, en el pie de la cordillera, hasta que en 1989 los restos de Juan Domingo fueron trasladados a un monolito que hoy está emplazado en la provincia de Neuquén, en el norte neuquino, entre el cruce de la ruta 43 que va a Barbarco y la ruta 54 que va a Manzano Amargo, justamente en el norte neuquino. Don Francisco fue quien guió a esa comisión, después de 55 años, se envió a esa comisión con cinco integrantes, perdón, guió a esa comisión con cinco integrantes a ubicar la tumba de Juan Domingo y a trasladar su resto a ese monolito donde hoy se encuentran actualmente. La historia cuenta que uno de los rescatistas de esa comisión era vecino de Tricao Malal, de Juan Domingo, y que él tenía cinco años cuando vio a Juan Domingo despedirse de sus hijos. Y para eso, justamente, para él fue su última misión. Esta reseña, quiero decirles que es parte de la historia que une y entrelaza en el crimen de Juan Domingo Cifuente y de Don Francisco Vázquez, en el norte neuquino, allá entre los picos nevados y los ríos de hielos, pumas, corderos, chivos y las veranadas. Hay una placa actualmente en el monolito que reza, Juan Domingo Cifuentes, que en paz descanse. Lo recuerda con mucho cariño su amigo Francisco Anicacio Vázquez. Quiero hacer una referencia, además, señora Presidenta, que estos relatos los encontramos en lo que hace a publicaciones de diarios regionales, de medios regionales, como el diario Río Negro, el diario La Mañana del Neuquén, y también reseñas del historiador Isidro Valver y del profesor Gabriel Rafat, profesor e investigador de la historia social e historia política de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad Nacional del Río Negro. Por esto, solicito a los concejalas y concejalas, nos acompañen a poder designar una calle de la ciudad a nombre de Juan Domingo Cifuentes. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, concejala. Si no hay más pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 10 votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Felicitaciones. Para este punto, también dale la... Continuamos con la entrada 407-2003, expediente CD-112-B-Larga-2023, bloque FRIN, proyecto de declaración, declararse de interés municipal el aniversario de los 80 años del Colegio Gerán San Martín, IFD, número 12, del día 25 de febrero del corriente año. Despacho 038-2023. Para este punto, también tenemos invitado a Mauricio Venegas, el vice-director del colegio, Analia Nota, que es la supervisora de la institución, y Sergio Miranda. Buenos días y bienvenidos al Consejo Deliberante. Visto el expediente número CD-112-B-Larga-2023, y considerando, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén emite la siguiente declaración. Artículo primero. Declarese de interés municipal el aniversario de los 80 años del Instituto de Formación Docente, número 12, del Colegio General de San Martín, el día 25 de febrero del corriente año. Artículo segundo. A través de la presidencia de este Consejo Deliberante, otorgar al Instituto de Formación Docente, número 12, del Colegio General de San Martín, una placa recordatoria del aniversario mencionado en la presente declaración. Artículo tercero es de forma. Concejal Echeverría tiene la palabra. Bueno, primero quiero agradecerle a Sergio y remarcar que fue una iniciativa de él que nos hizo llegar el pedido para hacer un reconocimiento a los 80 años del Colegio San Martín. Bueno, felicitar al cuerpo directivo y a todos los docentes que en el día a día han hecho posible que la institución se mantenga, se desarrolle con las dificultades y problemáticas que habrán encontrado en el día a día y, bueno, siempre en pos de otorgar la mejor calidad educacional para sus alumnos. Así que, bueno, es un simple reconocimiento de parte del Consejo Deliberante por, bueno, tanto esfuerzo que han hecho y tanto que le ha entregado la ciudad, la escuela a la ciudad de Neuquén. Muchas gracias, concejal. Si no hay más pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular quienes estén por la afirmativa. Diez votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Felicitaciones. Si me permite el cuerpo, pongo a consideración un cuarto intermedio de diez minutos para despedir a los invitados. Quienes estén por la afirmativa, diez votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Siendo las 13.20 minutos, pasamos a un cuarto intermedio. Gracias. 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 Pediente CD076B Larga, 2023, Bloque Movimiento Libre del Sur, Proyecto de Resolución, crease el concurso GPR la Isla destinado a nominar los espacios verdes número 590 y 587 ubicados en la isla 132, doctor Emilio Zingoni. Despacho 034-2023 de mayoría, artículo 95 del reglamento interno y despacho 035-2023 en disidencia, artículo 97 del reglamento interno. Comenzaremos primeramente con la lectura del despacho en mayoría. Visto el expediente número CD076B Larga, 2023, y considerando, el Consejo Liberante de la Ciudad de Neuquén sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, crease el concurso GPR la Isla destinado a nominar los espacios verdes números 590 y 587 de la Ciudad de Neuquén ubicados en la isla 132, doctor Emilio Zingoni. Artículo segundo, el concurso creado mediante la presente ordenanza está destinado a estudiantes de tercer año de todos los establecimientos educativos de nivel medio de la Ciudad de Neuquén. Artículo tercero, cada establecimiento educativo deberá presentar una propuesta de nombres para los espacios verdes a nominar. La propuesta con más cantidad de votos será para el espacio verde número 590, en tanto la segunda más votada será para el espacio verde número 587. Artículo cuarto, la propuesta del nombre deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la ordenanza número 9.375. Artículo quinto, la autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la Secretaría de Ciudadanía o el área que en el futuro la reemplace. Artículo sexto, de forma. Concejala Mosna tiene la palabra. Sí, era hacer una consulta, Presidenta, omitir la lectura y llevar directamente, salvo hacer también aclaración de la solicitud que hizo un concejal en comisión de una modificación del despacho 034 por mayoría. ¿Tenemos un pedido de la concejala Mosna? Omisión de lectura y modificación del despacho. ¿Usted tiene la modificación? Acá está. Bueno, quien esté en puerto afirmativa. Diez votos en el recinto o un voto en forma remota. Continuamos con la entrada 414-2023. Hay que votarlo. Hay que ponemos a consideración el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. Nueve votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por mayoría. Continuamos con la entrada 414-2023, expediente CD-121-S-2023. Estefanini María Eugenia solicita declarar de interés municipal las jornadas participación de la sociedad en la construcción de la familia por adopción que cumple la escuela a realizarse los días 6 y 7 de octubre del corriente año en la legislatura de la provincia del Neuquén. Despacho 040-2023. Asimismo, para esta entrada en los ahorros parlamentarios se acordó leer el despacho con modificaciones. Visto el expediente número CD-121-S-2023 y considerando, el Consejo Liberante de la Ciudad de Neuquén emite la siguiente declaración. Artículo primero. Declárese de interés municipal la segunda jornada del valle sobre adopción denominada Participación de la Sociedad en la Construcción de la Familia por Adopción. ¿Qué rol cumple la escuela? Organizada por el Grupo Autogestivo de Familias Adoptivas de Río Negro y Neuquén a realizarse los días 6 y 7 de octubre del corriente año en la legislatura de la provincia de Neuquén. Artículo segundo es de forma. ¿Queda abierto el pedido de palabra? ¿Queda? Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de declaración para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 10 votos en el recinto. Un voto en forma remota. Aprobado por unanimidad. Continuamos en el punto 5, página 2, con los despachos con estados parlamentarios provenientes de la Comisión Interna de Hacienda. Entra 372.2023, expediente 5.679.M.2023, Municipalidad, Subsecretaría de Ingresos Públicos, elea proyectos de ordenanza sobre modalidad de pago, contribución por mejoras. Despacho 0.25.2023. Visto el expediente número 5.679.M.2023 y la ordenanza número 10.597 y considerando el Consejo Liberante de la Ciudad Neuquén sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Establecese las siguientes modalidades de pago de contribución por mejoras para todas las obras que se promocionen o se pongan en cobro desde vigencia de la presente ordenanza. Uno. Pago contado tendrá una quita del 20%. Dos. Pago en cuotas desde la cuota 2 hasta la cuota 12 con el 5% de interés mensual sobre el saldo. Inciso B. Concejal Artaza tiene la palabra. Sí, quería pedir la omisión de lectura sobre este expediente y yo explico brevemente de qué se trata. Gracias, concejal. Tenemos una moción del concejal Artaza, omisión de lectura del expediente. Quienes estén por la afirmativa. 10 votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Queda abierto el pedido de palabra. Concejal Artaza tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, acá lo que estamos haciendo es tratar de establecer una modalidad distinta a contribución por mejora. Este es un problema que teníamos nosotros en nuestra gestión y se repite en la actual, donde la cobrabilidad de esta tasa está en el orden del 15%, porque de por sí se pone el 50% al cobro, de ese 50 se está cobrando el 30, por lo tanto, en términos generales estamos en el 15% de recaudación, que es muy bajo. Por lo tanto, además, conjuntamente con otro expediente que viene de Obras Públicas, en la cual se establece el valor del metro cuadrado de contribución por mejora, acá estamos planteando un pago contado con una quita del 20% y el pago en cuota desde 2 a 12 cuotas es del 5% de interés sobre saldo ante el 1, que nos parece muy poco para la actual inflación que está superando el 150%, y desde la cuota 13 en adelante, el 8% de interés sobre saldo. Así que después el resto hace al régimen de cómo se va a pagar, la cantidad de cuotas y demás que se pueden llegar a dar, pero fundamentalmente esa es la característica específica de esta ordenanza, establecer conjuntamente con la de obra pública un nuevo valor para contribución por mejora, el pago contado con la quita del 20% y esta modalidad de pago con una tasa distinta que se asemeja un poquito más, no llega a cubrir porque es menor la inflación, pero se asemeja un poquito más a los valores inflacionarios actuales. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Concejal Iguacini tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Primero para agradecerle a todos los espacios políticos, ustedes vieron que este despacho lo habíamos hablado hace un par de semanas atrás, pero necesitábamos trabajar en conjunto y homologar, digamos por así decir, con el despacho que ya votamos hace un ratito en contribución por mejora, que salió por la Comisión de Obras Públicas. Así que agradecerle a todos los bloques que nos permitieron porque entendíamos y estamos convencidos que digamos, es un todo, hay una parte que se trataba por la Comisión de Hacienda y que se trató y la otra tiene que ver por la Comisión de Obras. La otra es la incorporación, tanto en este expediente como en el expediente que tratamos en Obras, distintos espacios políticos nos sugirieron y como sucedió por ejemplo en el artículo primero, en lo que tiene que ver con tasas de interés o en otras observaciones que vimos en el expediente en Obras, perfeccionar la propuesta que había hecho el Ejecutivo, así que también gracias. Y también decirle a las y los vecinos de la ciudad de Neuquén que esto tiene que ver con las obras que en este momento pueden haber sido tramitadas, digamos, y que han tenido una convocatoria y que no se han ejecutado, por eso se presentó un artículo particular que se incorpora en este caso en el despacho que vamos a votar en el artículo número 9, también se hizo en el expediente que vimos en Obras, es que para todas las obras que no están en ejecución y que ya contaban con un registro de oposición, nuevamente se les va a pedir a las y los vecinos su participación y su opinión favorable porque se van a hacer con la nueva metodología que estamos votando y requiere su consentimiento para las obras a desarrollarse. Así que esto también respalda y da garantías a la participación de las y los vecinos que ya habían dado con formación previa. Así que dicho esto, agradecerles a todos y pedirles el acompañamiento con el voto favorable. Gracias, concejal. Si no hay más pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular, quienes estén por la afirmativa. Nueve votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por mayoría. Continuamos en el punto 5, en la página 3, con los despachos con estados parlamentarios provenientes de la Comisión Interna de Legislación General. Entrada 856-2022, expediente CD-132-S-2022, Secretaría Legislativa, aprueba hacer el procedimiento para el expurbo de expedientes legislativos. Despacho 014-2023. ¿Queda abierto el pedido de palabra? Visto el expediente número CD-132-S-2022 y considerando, el Consejo Liberante de la Ciudad de Neuquén dicta la siguiente resolución. Artículo 1º. Aproba hacer el procedimiento para el expurbo de expedientes legislativos archivados con una antigüedad mayor a 10 años, de conformidad con lo dispuesto en el nexo 1 que forma parte de la presentada resolución. Artículo 2º. Establecese que el expurbo y destrucción de expedientes legislativos procederá previa autorización por resolución del cuerpo, dictada en el marco del procedimiento establecido por la presente resolución. Artículo 3º. De forma. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de resolución para su aprobación en general y en particular. Quien esté en pola afirmativa. 10 votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Continuamos en el punto 5, en la página 4, con los despachos con Estado parlamentario proveniente de la Comisión Interna de Obras Públicas. Concejal Manzali tiene la palabra. Sí, gracias, señora Presidente. En función que somos... ¿Vamos? Concejal Artaza tiene la palabra. Sí, como Guillermo está medio complicado acá con su voz, somos 11, por lo tanto no vamos a... Lo que haríamos es prorrogar el tratamiento del expediente, no votarlo ahora. Hay expedientes que requieren 12 votos y como somos 11, entonces algunos expedientes que requieren 12 votos lo vamos a aplazar para la próxima sesión. Tal cual, eso es lo que estamos viendo. Bien. Los expedientes que mencionamos serían 760, 385, y esas dos entradas serían las que aplazaríamos para la próxima sesión. Pongo a consideración del cuerpo el aplazamiento de las dos entradas mencionadas. Quienes estén por la afirmativa, 10 votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Continuamos con la entrada. 677-2019, expediente 4801-S-1991 y expediente 3836-M-2014, Sociedad Vecinal Villa Zeferino, Sector La Estrella, Adjudicación Lote 2, Manzana 10, Poblete Esteban Damián, despacho 063-2023. Visto el expediente número SPC 4801-S-1991 y agregado OE 3836-M-2014. Consejero Guasini tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Voy a hacer uso de nuestra memoria legislativa. Aquello que decimos que en el futuro en el reglamento se va a llamar la enmienda Monzani. No es para pedir la omisión de lectura de estos expedientes que tienen todas estas nomenclaturas catastrales. Gracias, concejal. Omisión de lectura. De las páginas 4 y 5, quienes estén por la afirmativa, 10 votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Queda abierto el pedido de palabra de la entrada 677. Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa, 10 votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Continuamos con la entrada. 431-2021, expediente 5.413-2021, expediente 5.063-1987 y expediente 9.188-B-Corta-2022. Comisión Vecinal Área Centro solicita, se le conceda espacio ubicado en Calle Italia e Irigoyen para recreación infantil 9.188-B-Corta-2022, despacho 064-2003 de minoría, artículo 96 del reglamento interno. Para tener trabas se requiere mayoría absoluta. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 10 votos, 9 votos en el recinto. Un voto en forma remota, aprobado por mayoría. Continuamos con la entrada. 764-2022, expediente CD042-P-2022, Pérez Borela, Mercedes del Carmen y otras, solicita excepción al Código de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental en un sector ubicado en Calle Indio, número 7.800, del barrio Valentina Norte Rural, al despacho 066-2023. Asimismo, en la obra parlamentaria se acordó la modificación del despacho. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 10 votos en el recinto. Un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Continuamos con la entrada. 365-2023, expediente 8, triple 0962-A-2022, Asociación Mutual Neuquén, de la Unión de Trambriarios Automotores Neuquén, solicita predio con fines recreativos para sus asociados. Despacho 067-2023. En labor parlamentaria se acordó la modificación del despacho y para esta entrada se requiere mayoría absoluta. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 10 votos en el recinto. Un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Continuamos con el punto 5, en la página 5, con la entrada 441-2023, expediente 7, 132-A-2023, Asociación Mutual de Choferes, de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte, Automotores, de Cargas Generales, solicita se autorice instalación de farmacia mutual en instalaciones del Sindicato de Camiones de Neuquén en calle Leís Amón, número 785. Despacho 069-2023. Queda abierto el pedido de palabra. Si no hay pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza para su aprobación en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa. 10 votos en forma remota, 10 votos en forma remota, aprobado por unanimidad. Continuamos con el tratamiento del orden del día. Es el sexto punto donde se encuentran los proyectos presentados. Corresponde al ingreso y destino de comisión a los proyectos presentados por los distintos bloques políticos. A través de Prosecretaría leeremos las caráctulas de los expedientes. Punto 6, página 1. Proyectos presentados por bloque Movimiento Libre del Sur. Entra 483-2023. Expediente CD 133-B Larga 2023. Bloque Movimiento Libre del Sur. Proyecto de comunicación. Solicita sea el órgano ejecutivo municipal. Incluya en el presupuesto del año 2024 las partidas necesarias para la fiscalización y puesta en funcionamiento de la Casa Integral Trans. La obra parlamentaria se acordó del destino de la Comisión de Hacienda. Punto 6, página 2. Proyectos presentados por bloque MPN. Proyecto de entrada 410-81-2013. Expediente CD 131-B Larga 2023. Bloque MPN. Proyecto de declaración. Declarese de interés municipal la caminata denominada Caminando por la Libertad a realizarse el día 14 de octubre del corriente del año. En la obra parlamentaria se acordó su tratamiento sobre tablas. Pongo a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa 10 votos en el recinto aprobados por mayoría. Visto el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se establece el régimen de promoción de gas licuado natural GLP y considerando el Consejo Liberante de la Ciudad de Neuquén emite la siguiente declaración. Artículo 1º Expresase el agrado e interés para que el leonero... No, perdón. El 481 es... Caminata. Caminando por la Libertad. ¿Cuál es el 481? ¿Cuál es el 481? Sí, sí. 481. El que me pediste es el 481. ¿Pero votaron el 481? ¿Pero votaron el 481? El sobre tablas. Se votó el 481. Votamos el 4... El sobre tablas. Porque votamos el tratamiento, ahora está leyendo y ahora voy a pedir el pedido de palabra. Exacto. 4... 4... 441, la Asociación Mutual de Choferes. No, ese está. Bueno, vamos. Estamos... Vista la caminata Caminando por la Libertad y considerando el Consejo Liberante de la Ciudad de Neuquén emite la siguiente declaración. Artículo primero. Declare sin interés municipal la caminata Caminando por la Libertad que se realizará el sábado 14 de octubre de 2013 en la Ciudad de Neuquén organizado por la Organización Internacional Sin Fines de Lucro A21. Artículo segundo, desde Forma. Consejera Domínguez tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, esta caminata es una caminata que se realiza en 50 países del mundo donde se realizan casi 500 caminatas en el mundo y tiene que ver con la concientización para denunciar la esclavitud y la trata de personas. La agrupación 21 es una organización sin fines de lucro que justamente hace estos eventos para la sensibilización y visibilización de la trata de personas a nivel global, a nivel mundial. Y esta organización internacional tiene diferentes estrategias, una que es poder alcanzar a través de estas actividades para generar la concientización a aquellas personas que son vulnerables a través de la trata de la esclavitud o a aquellas personas que saben que está sucediendo en algún sector del mundo, otra es rescatar a las víctimas de trata de personas y la otra es poder restaurar a los supervivientes equipándolos y haciendo que esas personas puedan vivir de manera independiente. Estas caminatas que el año pasado fueron 50, perdón, 500 en 50 países distintos, 12 en Latinoamérica, en la Argentina se van a realizar 16 caminatas, todas se realizan el mismo día, el 14 de octubre, todas el mismo día a nivel mundial y la caminata coinciste en, el evento coinciste en hacer una fila con remeras negras donde van personas una atrás de otra caminando en silencio mientras otras personas van folleteando y van informando a los distintos traseúntes de la trata de personas y de la esclavitud. Muchas gracias. Gracias, concejal. Si no hay más pedido de palabra, pongo a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza, declaración para su aprobación en general y en particular, quienes estén por la afirmativa, 10 votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Pongo a consideración los ingresos y destinos asignados, quienes estén por la afirmativa, 10 votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por unanimidad. Asimismo, en la obra parlamentaria se acordó la incorporación y tratamiento sobre tablas de la entrada 485-2023, expediente CD-134, Belarga-2023, bloque MPN, proyecto de declaración, expresa el interés para que el honorable Congreso de la Nación Argentina proceda al pronto tratamiento del proyecto de ley que establece el régimen de promoción del gas natural licuado. Pongo a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla, quienes estén por la afirmativa, 9 votos en el recinto, un voto en forma remota, aprobado por mayoría. Visto el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y por el cual se establece el régimen de promoción de gas natural licuado, GLP, y considerando, el Consejo Liberante de la Ciudad de Neuquén emite la siguiente declaración. Artículo 1. Exprésase el agrado e interés para que el Honorable Congreso de la Nación Argentina proceda al pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se establece el régimen de promoción de gas licuado natural bajo expediente número 007PE 2023. Artículo 2. Comuníquese al Honorable Congreso de la Nación Argentina, al Poder Ejecutivo Provincial, a la Honorable Legislatura de Neuquén y al órgano Ejecutivo Municipal. Artículo 3. Es de forma. Concejal Aguasini tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Agradecerle a todos los bloques, a todos los espacios políticos por haber hecho el acuerdo para el tratamiento sobre tabla y como lo manifestamos ayer en la obra parlamentaria, dejar abierto en términos legislativos para que otros espacios políticos que quieran acompañar y porque entendemos que esta es una propuesta que si bien fue formulada por nuestro espacio, puede ser acompañada por distintos espacios políticos que quieran sumarse a la carátula con lo cual queda abierta esta cuestión. Como primera cuestión lo planteamos en el labor parlamentario. Y ahora en relación a esto, es decir, estamos manifestándonos en función de la necesidad que el Congreso de la Nación trate un proyecto que se envió en marzo de este año que tiene que ver con la importancia para la República Argentina, pero particularmente para nuestra región a la industrialización en origen de lo que es poner valor agregado al gas natural y poder justamente poder cambiar parte de nuestra matriz energética. Quienes convivimos y vivimos en nuestra región, esto por ahí para otras regiones que no están al conocimiento del tema, la importancia que tiene y va a tener a futuro todo lo que tiene que ver con el gas. Cuando uno analiza las proyecciones de cómo se va a comercializar el gas en la República Argentina y en el mundo entero, uno mira que para el 2040 se presupone que todo lo que es la comercialización internacional del gas en alrededor del 80% va a estar asociado al GNL, es decir, a esta forma. Y nuestra cuenca, nuestra región está llamada a ser si no la principal o la segunda exportadora mundial en cuanto a potencialidad. Hemos, los neuquinos, hablado durante mucho tiempo lo que significa vaca muerta. Vaca muerta en términos de proyección de país es tal vez junto con el litio los elementos fundamentales para una transformación económica de la República Argentina. En lo que termina el año 22 y el año 23 hemos podido revertir nuestra balanza económica comercial en cuanto a... ¿Ya sigo hablando? ¿Estamos ahí con coro? Ahí está. La reversión energética que se ha hecho a partir de la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, la reversión energética del gasoducto del norte argentino, pero nos queda poder poner en valor y decir poner en valor y esto también es un dato de color, para poder tener GNL se transporta en forma tradicional pero en puerto porque esto es una boca de puerto, el GNL se tiene que comercializar a menos 162 grados centígrados, es decir, esto es un transporte hasta puerto y de puerto hacer la comercialización a barco. Así que bueno, digamos desde aquí lo que estamos haciendo es pedirle a nuestros representantes en el Congreso de la Nación que puedan abordar este proyecto, que lo hagan con probabilidad que salga favorablemente no sólo para el desarrollo de nuestra región sino para el desarrollo de la República Argentina a todos. Así que invitarlos a todos en el acompañamiento tanto de la carátula como en la votación favorable de la declaración propuesta. Muchísimas gracias señora Presidenta. Gracias. Concejal. Concejal Elchevarría tiene la palabra. Bueno, no, lo que quería remarcar que creo que el problema de Argentina para poder realmente salir adelante y lograr el desarrollo económico que tenemos es que necesitamos para poder mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, mejorar el ingreso, mejorar los salarios, mejorar los índices que tenemos de pobreza, reducir el desempleo, bueno, mejorar la educación. Para todo eso se necesita desarrollo económico y lógicamente que se promueva y que se desarrolle el gas natural licuado podría ayudar a contribuir a poder vender más gas a países fuera de Sudamérica y llegar a otros mercados, incluso poder ocupar algún lugar de algún mercado que por ahí Rusia ahora con los bloqueos comerciales que tiene producto de la guerra no está pudiendo acceder, pero creo que el problema es nuestro más allá de esta ley es la falta de seguridad jurídica, los cambios que tenemos en Argentina día a día, la falta de previsibilidad, creo que hoy el mismo Consejo Liberante ha demostrado que digamos una persona que invierte en un negocio en Argentina no puede confiar en las reglas porque el mismo órgano legislativo sea local, municipal, nacional, te cambia las reglas de juego de acuerdo a sus intereses particulares y no te da ningún tipo de previsibilidad y bueno, hoy con el cambio de indicadores por ejemplo que hubo en un corredor de la ciudad de Neuquén se afecta a comerciantes que ya han hecho una inversión y que tienen bastante avanzado y bueno, creo que esto es medio hipócrita cuando por ahí uno hace un cambio de seguridad jurídica a un comerciante local es estar planteando un megaproyecto en Argentina que lógicamente no se desarrolla porque implica una inversión de 10 mil millones de dólares como mínimo y imaginemos a qué empresa internacional se le va a ocurrir invertir en Argentina si tenemos políticos que cambian las normas de juego cada dos por tres de acuerdo a como les parezca y bueno, con los cambios de gobierno tampoco hay una continuidad y una previsibilidad y bueno, hoy en Neuquén creo que se dio en la ciudad de Neuquén el ejemplo muy claro de cómo ocurren esas situaciones así que que bueno, nada, quería manifestar eso para que por ahí tomemos conciencia cada uno de nosotros y pensemos lo importante que es la seguridad jurídica de establecer reglas claras pero que tengan un horizonte en el tiempo en el futuro que le permitan digamos en menor o mayor escala a las empresas al inversor a quien vaya a desarrollar un emprendimiento comercial sea pequeño o grande poder tener la previsibilidad de saber que no le van a cambiar las reglas de juego de acuerdo a la conveniencia o a los intereses personales y bueno este es uno de los problemas que tenemos del desarrollo y es uno de los problemas por los cuales hoy no tenemos la planta de gas licuado que sería positiva hablando en términos específicos creo que lo lógico sería que se espere con el congreso espere al cambio de gestión que faltan 15 días para las elecciones y hay que ver la mirada que va a tener la nueva gestión y no me parece que sería oportuno comprometerlos con una ley a 15 días de un cambio de gestión por lo menos habría que tener la posición y la postura y bueno me parece que el congreso va a tener la cordura lógica para esperar hasta el proceso eleccionario para bueno tener la previsibilidad de cuál es la mirada digamos de quien asuma el cargo sea del partido que sea en ese sentido me parece que es lo más lógico y remarcar que en el gobierno de Macri se exportó gas natural licuado a través de un barco gasificador hay distinto tipo de plantas de este sentido yo creo que Argentina va a tener que salir con el camino con un barco gasificador por esto mismo que hablé de la previsibilidad jurídica porque no creo que digamos que sean muchas las empresas que tengan la seguridad para poder invertir en Argentina por todos estos cambios que ocurren día a día y si me parece que en camino en el corto plazo va a ser que venga un barco gasificador que lo que viene a hacer es alecuar el gas sobre el barco para que ahí se cargue en buques y bueno pueda ser transportado pero bueno también hay que hay que continuar trabajando en el día a día y en el desarrollo digamos de los mercados locales de las exportaciones a Chile a Brasil a Paraguay a Uruguay bueno todo el mercado local que me parece que el potencial exportador de vaca muerta va a estar más enfocado en Sudamérica que por ahí en pensar en cuestiones medias utópicas de convertirse en un exportador mundial digamos de mayor envergadura gracias concejal concejal Peláez tiene la palabra muchas gracias presidenta básicamente acompañar manifestar la voluntad de acompañar este proyecto también de participar en la carátula de la misma forma que lo lo invitó recién el presidente del bloque del movimiento creo que esto es importante el acompañamiento de este proyecto de esta comunicación básicamente y del proyecto de promover el gas licuado en Argentina por el impacto que tiene no sólo para todo el país sino también para nuestra provincia para el país significa la posibilidad de revertir esta balanza comercial negativa específicamente también la balanza negativa que tenemos en materia energética es una picardía cuando uno lo piensa que nosotros vivamos sobre semejante reserva de gas y tengamos que están importando el gas licuado así que la posibilidad que Argentina pueda licuar el gas y exportarlo a un montón de países que lo están necesitando más en estos tiempos de alta conciencia ambiental donde muchísimos países están calefaccionándose con carbón y el impacto negativo que produce eso en el ambiente la posibilidad que nosotros tenemos de exportar nuestro gas y el beneficio que trae para el país también para todo el mundo en materia ambiental y después el beneficio que trae para nuestra provincia en particular para nuestra provincia significa más ingresos por regalías significa más empleo así que en ese sentido considero que debería tener un acompañamiento y un empuje de toda la provincia de Neuquén este proyecto de licuar el gas y que salga lo antes posible esta legislación nacional para que se pueda hacer esa inversión tan grande y tan importante que significa para poder licuar el gas y exportarlo muchas gracias 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 concejal si no hay más pedido de palabra pongo a consideración la incorporación del bloque juntos por un cambio unión cívica radical a la caráctula del proyecto quienes estén por la afirmativa nueve votos en el recinto un voto en forma remota aprobado por mayoría ahora pongo a consideración del cuerpo el proyecto de declaración para su aprobación en general y en particular quienes estén por la afirmativa nueve votos en el recinto un voto en forma remota aprobado por mayoría si no hay más concejal Echeverría si había pedido le había pedido secretaría legislativa la verdad que no no llegamos a presentar ayer unos proyectos tenemos tres entradas la 487 488 y 490 queríamos pedir si podían proceder a su lectura y solicitar la incorporación de los proyectos para el destino a comisión digamos identificamos las carátulas que menciona el concejal la entrada sería la 487 2023 expediente CD 135 velarga 2023 bloque FRIM proyecto de comunicación solicita sea el órgano ejecutivo municipal realice las acciones tendientes a resolver la situación en los barrios rincón de milio y rincón del río referente a animales sueltos en la vía pública con destino en la comisión de ecología entrada 488 2023 expediente CD 136 velarga 2023 bloque FRIM proyecto de comunicación solicita sea el órgano ejecutivo municipal informe sobre las obras a realizarse en la intersección de las calles FRAI Luis Beltrán y San Luis con destino a la comisión de obras públicas y la entrada 490 2023 expediente CD 137 velarga 2023 bloque FRIM proyecto de ordenanza prohíbase el cobro de los honorarios de abogados por cobro de deudas municipales que no superen los montos de 6 salarios del señor intendente de la ciudad de Neuquén con destino a la comisión de legislación general pongo a consideración la moción propuesta por el consejero Echeverría la incorporación del destino de las entradas recientemente identificadas quienes estén por la afirmativa 10 votos en el recinto un voto en forma remota aprobado por unanimidad no habiendo más puntos del orden del día siendo las 14 40 minutos damos por finalizada la décima sexta sesión ordinaria quedan todos convocadas y convocados para la décima séptima sesión ordinaria el día jueves 19 de octubre a las 11 horas muchas gracias y que tengan una excelente jornada